Como quiera, como quiera, vamos a darle al levanto, al levanto, al levanto, dime quien manda a la casa, quien manda a la casa, ya me voy Dale, 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 ya está la 4x4, Dale, 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 hola a todos Main Family, como están chicos, para los que son nuevos aquí en el canal, mi nombre es Adriel, yo soy Rubí, también tenemos dos princesitas, Milani, Iskari, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook y TikTok, si aún no nos siguen, vayan y síganos chicos, para que vean lo que hacemos todos los días, como es esta cosita, y los que no están suscritos aquí en YouTube, vayan, suscríbanse y prendan esas notificaciones, para que no se pierdan ni uno solo nuestros videos, chicos, también para todos los que tengan niños pequeños, bebés, albondiguitas, las albondiguitas, ya crearon su propio canal, el mundo de Milani y Sky, pronto van a estar subiendo videos, van a estar subiendo videos, jugando, aprendiendo a leer, aprendiendo los colores, pues de todo, ¿no? para tratar de entretener a todo el público pequeñito, así que los que tengan niños chiquitos, van y suscríbanse en el canal, las albondiguitas, el mundo de Milani y Sky, para que no se pierdan unos solos videos, los puedan entretener, y ahora sí, como vieron en el título, del video, hoy vamos a estar arreglando el jeep abandonado, de la tóxica. No está abandonado, bebé, no, no está abandonado, yo creo que... Hay un video, hay un video donde... Yo pongo para la última vez que lo sé, tratando de pensar, pero no, no me acuerdo. El carro ni prende, estoy bien hinchado y... Es porque ayer comimos mariscos, yo creo que tenía mucha sal. Ayer comimos mariscos y estaba bien salado, ando bien hinchado, bien cachetón. Y bueno, volviendo al tema, el jeep está abandonado, la jeepeta de la bichota. No, no está, no está abandonado, bebé. Pero sí estaba pensando como en pintarlo como rosita y meterle como unos rines. No, no prende, no prende el jeep. Bueno, así. Pero bueno, ahorita lo van a ver, chicos, van a ver que no prende ni nada. Sí, va a prender. Que no prende el jeep. Cuánto tiempo tiene que no se mueve. So, les quería enseñar que... Afuera ya por fin estamos construyendo. Ah, ahorita Adriel está afuera tratando de prender el jeep porque de verdad... No sé, no me acuerdo ni la última vez que moví ese jeep. So, está medio enojado porque está haciendo mucho calor. Y no prende. Y me dice, nomás lo tienes aquí abandonado. Pero les quería enseñar que ya... Ay, no puedo ni abrir los ojos. Empezamos la construcción afuera. Que tenemos con esta casa como tres, cuatro meses. Estoy súper, súper emocionada. So, aquí vamos a hacer como una terraza, creo que se dice. Porche, no sé. So, aquí van a poner como cemento. Y les dije que quería el ceiling, el techo que estuviera igual de alto como la casa. Solo quería como alto y que los abaniscos bajen hasta abajo. Pero estoy muy, muy emocionada por este proyecto. Y también vamos a hacer una alberca. De aquí, todo, 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 hasta por allá. So, me estoy imaginando como una pool, una alberca bien, bien grande. Sí, pero estoy súper emocionada. Vamos a ver qué está haciendo Adriel ahora. Y vamos a ver qué está haciendo Adriel. Sí le está echando cables. Oh, my God. So, estoy pensando en pintar la rosita toda la Jeep y los rines cambiárselos como algo, no sé, diferente y también que sea como, como también rosita. Lo quiero poner como bien, de mujer, el Jeep y tal vez ponerle como acá al lado como tóxica o, no sé, bichota o algo así, algo cool. ¿Prendió? Sí, prendió. Sí, prendió. Sí, prendió. Sí, prendió la camioneta. ¿Qué pasa, baby? Tenía como cinco meses sin moverlo yo creo. ¿Nos vamos o qué? ¿Vamos a dar el rol? Bueno, pues ya prendió la Jeepeta de la tóxica como vio. Tengo miedo de que la apaguemos y luego que nos deja ahí. Entonces, de hecho, eché los cables por cualquier cosa. Es que tenía como seis meses sin moverse el Jeep, pobrecito, eh. Nos lo movimos cuando nos movimos de casa. Es como cuatro meses. Ajá, fue todo. No le vuelvo a regalar un carro a la tóxica. Babe, es que está muy alta y luego aparte como tienes que poner porta de bebé y subir a los niños y no sé. Y estoy chiquita, no sé, estoy como acostumbrada a carros grandes yo creo. Bien dormida, mi gorda. Bueno, venimos a recoger unos paquetes, chicos. Vamos a ver qué fue lo que nos mandaron. Y nos llegaron dos paquetitos, chicos. Este. Una son empanaditas. Ya lo abrimos. Ya lo abrimos porque tenía mucho, mucho tape. Estaba como... ¿Qué son empanaditas? Panecitos. Aquí les vamos a poner el nombre de la compañía para si quieren ordenar, chicos. Se llama tías empanaditas. Estilo Sinaloa. Puro culiche, Diego. Puro culiche. ¡Oh, my God! Son mis favoritas. ¿Te creen que delicioso? A ver, dejen pruebo una. Uy. De hecho, creo que ella hace sus empanadas en su casa. Estilo Culiacán. Mmm. 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 Qué riquísimo. Una delicia. Qué riquísimo. Qué riquísimo. Qué riquísimo. Mm-hmm. So, mandé a Adriel para que me agarrara un Starbucks. Y ahí viene caminando. Hi, baby. Hi, baby. 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 Espérate, baby. Espérate. Por poco choco con los carros al lado. Ah. Lo estoy dejando. ¿Dónde vienes? Está caliente, baby. Baby. Vamos para la calle. Baby. Chiquitito. Ya, me metí a la calle. Ya, me metí a la calle. Ya, baby. Ahorita me para la policía por andar haciendo otra vez. Dime quién manda en la casa. ¿Quién manda en la casa? ¿Quién manda en la casa? Ya me voy. Ahí voy. ¡Correle! ¿Quién manda pues? ¿Quién es la Mera Mera? ¿Quién es la Mera? ¿Quién es la Mera? ¿Quién es la Mera Mera? ¿Quién es la Mera Mera? Le voy a dar. Ya. ¿Quién es? Yo. No. Tú, tú, tú. No que no ven, yo soy la Mera Mera. Yo soy la que manda en la casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi café? vienes sudando ándale súbete estamos literal en medio de la calle barla ya, allá la gente viendo estoy rico ya, te vas a manejar tú o que? yo me la llevo uy, uy uy ya ya, ya hiciste este ejercicio te pasaste, te lo juro ya estás sudando es que aquí en Houston está como a 100 grados yo creo, cuánto es eso? no traigo cinturón y el pantalón se me cae no, no estás enseñando esto, este es mi paquete está bien caliente aquí ¿qué pasaste? vienes sudando todo chapiado, todo rojo ah, vas a ver ¿qué mi amor? ¿se pasaría a tu mamá? papi, ¿estás listo? ¿estás listo? ¿qué pasaste? vinimos a Home Depot porque Rubita pongo un lavadero ¿yo? ¿y tú? ¿cuándo te cortas la barba? es que cuando me rasuro y dejo los pelos pero bueno, vinimos a comprarlo ese es bien que lo conoce bien que lo conoce de tanto que lo compramos oh, ¿cuál otro? ¿qué haces? no traes calzón no, solamente uso calzón cuando traigo como jeans, pantalones le quería hacer calzón chino por haberme dejado hace rato ahí qué tonto, ve ya, ya como quiera, como quiera levantó, levantó, levantó la gente viendo qué hermoso ¿qué pasó? se te metió el taco hasta arriba baby se pasó esto de lanza ¿verdad que mami se pasó? sí sí ¿ya lo encontraste? no, yo era este y esta para la taza para limpiar la taza venga chicos, vinimos a ver un terreno que teníamos acá que acabamos de comprar y nos agarró la lluvia y luego Rubi se estacionó como en una como en un lugar medio de una bajadita ahorita van a ver de por sí no hay tierra o sea, perdón, no hay cemento es porque si ven acá acá hay como un lago y pues se me hizo muy bonito de hecho por eso fue que compramos este terreno y ya me voy a estacionar al lado pero no me di o sea, estaba como que lloviendo tantito pero no me di cuenta se vino el agua bien gacho ajá y de hecho ya abrí la puerta y pueden ver como se metió la tierra ya nos atascamos Adriel ya está todo mojado ah Adriel se tiene que bajar hay que tratar de se atascarle ya le metimos la 4x4 vamos a tratar de que de ver si ahora sí sale ay, me voy a mojar por tu culpa ay, sorry y ahí van los neikis ¿qué son esos? vamos a mojaros se pasó el anza rubio dale, que me estoy mojando dale, dale, tú nomás dale, dale dale, dale ya está la 4x4 dale, dale, dale dale, dale dale, dale dale, baby estoy haciendo patinada ya ha salido un poquito del hoyo dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale sigue, sigue dale, dale ahí voy espérate ah, hay un resbalado ah, mi tenis no lo puedo creer oh, mi tenis ven la cámara oh, my God deja limpio la cámara hasta me ensucía yo aquí traigo lodo la puerta todo está bien eso se ve Adrián está todo mojado mis tenis ven baby y estos son no se ven si esos son uno de los favoritos de vivir van a pensar que soy bien tonta para estacionarme para es que aquí todavía no le metemos concrete cemento so todavía es pura tierra si pueden ver es pura tierra en todas partes so vamos a esperar ya no vamos a esperar ingeniero no, vamos a la casa ya me quedo bañando vamos a firmar bien gacho se va a enfermar apaga el aire todo el jeep está mojado miren esa vámonos 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 sorry baby no lo vuelvo está patinando ya vamos ahí vamos ahí vamos ay 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 so ya llegamos a la casa de hecho adriel ahorita se metió a bañar porque estaba todo mojado empapado y dijo que se iba a enfermar según no sé creo que sí es cierto que si se mojan luego se enferman no soy tan creyente yo de eso pero tal vez sí no sé se metió a bañar y en el camino venía como súper triste aguitado que porque sus tenis y como muchos de ustedes saben adriel tiene toda una colección de tenis como de um jordans nikes y esos eran unos off whites creo que les llaman no estoy insegura la verdad yo no soy mucho que así como que de sneakers y no sé tanto de eso um pero dije le voy a hacer su comida favorita para que no se sienta tan mal por sus tenis le dije que se los iba a lavar a limpiar no sé voy a ver cómo se los limpio para que queden como nuevos otra vez pero por mientras este le estoy haciendo carne creo que en México le llaman cecina y estoy haciendo un arroz que le llaman jambalaya so miren mmm está delicioso ¿verdad? este de hecho yo conocí un chap en Luisiana cuando estaba en Luisiana y um él me dio la receta de cómo hacer este arrocito y está súper súper delicioso y acá es um más cecina asesina le llaman cecina o asesina no sé cómo se dice pero um ahorita estoy cocinando y ahorita que se está en Gabriel de bañar le voy a llevar un plato y ya aquí vamos chicos miren nomás lo que me hizo la tóxica de hecho ahí ya empezó a comer si ven la carne y ahí lo estuvo picando está bien rico lo estuvo picando ya me quiere consentir porque se me arruinaron mis tenis pero ni con la comida me siento bien la verdad sí estoy aguitado porque eran de mis tenis favoritos más porque eran blancos unos soft white blancos y los puedo combinar con todo se los voy a lavar se los voy a limpiar ya les digo que no sea tan agotado me duele pero fuimos ahí porque les queríamos enseñar varias cosas en el terreno hay unas montañitas queríamos subir el jeep brincar lo trataba de hacer ahí algunas cosillas con el jeep pero se vino la lluvia y aparte la tóxica es esta zona donde está ya mojado o sea es que no lo vi no vi que estaba mojado o sea ok aquí en el jeep lleva ya 3 días lluviendo entonces todo está como del mismo color hombre se miraba ya ven cuando está bien aguado un lugar que dices no hombre ni te metes ahí porque te vas a atascar ahí va la tóxica y se estaciona se miraba como un charquito chiquitito así como el jeep está bien alto y luego las llantotas bien grandes no pensé que se iba a quedar ahí estancado pero ¿qué pasa usted? pero si también íbamos a ir a un lugar porque la tóxica lo quiere como forrar le quiere poner un vinil rosita rosa como mate y que diga tóxica y la bichota y mamá y mía así para cuando me ven manejando el jeep me griten o me piten tóxica ahí va la bichota la tóxica así todos me pueden ver algo así como que llame la atención no sé pero pero no pudimos ir porque el clima está súper feo y aparte creo que me va a enfermar Rubí se ríe porque dice que no es cierto pero a mi mamá siempre me decía cuando me mojaba o algo me tenía que bañar si no me enfermaba no sé es que yo creo que yo nunca me he enfermado o sea yo creo que me he mojado muchas veces y nunca me enfermo pues pongan en los comentarios si no es cierto que cuando te mojas y no te bañas te enfermo no es que a Adriel a él lo acostumbraron tal vez porque él es de bueno creció un tiempo en México pero por ejemplo él ni siquiera puede pisar el piso frío nunca anda descalzo porque se enferma a comparación yo y las niñas siempre andamos descalzas y nunca pasa nada no sé por qué pero pongan en los comentarios si es cierto o no que si te mojas bien feo y no te bañas te enfermas a mí me pegó una gripe horrible a mí no pero bueno chicos pues se nos arruinó todo el vlog que teníamos pensado pues ya 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 no vamos a poder hacer mucho porque el clima está ahí en Houston pero si les gustó el vlog el día de hoy vengan en los comentarios para que hagamos parte 2 para que miren que les hagamos más vlogs cuando forramos el jeep de la bichota yo de la tóxica y nos vemos en otro videito main family main family no olviden de darle like comenten suscríbanse nos queremos mucho y pongan en los comentarios que son team Madrid el culo team mamalón no team tóxica vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver